Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bloodborne, mi nombre es Atox ¿Qué? ¿Qué? Ya lo digo, espérate Y bueno, he estado pensando, os comenté que lo más seguro que hiciera alguna mazmorra de cáliz ¿Vale? Pero he estado pensando y creo que no voy a hacer más Porque llevamos ya 26 vídeos con el juego, todavía no... Estamos cerca del final, pero todavía nos queda algo Espera que voy a mover el micrófono, un poquito Ya está ¿Vale? Y no voy a... estoy haciendo todas las áreas opcionales del juego, eso sí Pero no voy a hacer los cálices Porque, como digo, llevamos ya un poco O sea, llevamos ya 26 vídeos, que está bien Todavía nos quedarán 4, 5, puede que más vídeos para terminar el gameplay Y tengo muchas otras cosas por hacer La verdad Así que prefiero Centrarme en la campaña principal Terminarla Y... Y ya está ¿Vale? Imagino que tengo que ir a la galería de Mergo Centro Imagino Voy a hacer una cosa, ¿vale? Que creo que hay que hacer para sacar el final bueno ¿Vale? Estamos mirando cosillas Porque es lo que digo Tengo muchas cosas pendientes Tengo muchas cosas pendientes en muchos otros juegos Tengo ahí un juego... Me compré hace poco El Evil... El Evil Within En PS4 Y lo quiero jugar, la verdad Y me gustaría subirlo al canal Aunque a lo mejor hay a muchos que no les guste Pero yo lo quiero... Es un juego que me llama la atención y quiero jugarlo Vale, que aunque personalmente El tema de las mazmorras A mí no me llama la atención, la verdad Vale, sé... Imagino que para los que les gusten estos juegos Es una edición muy buena Con muchas posibilidades Porque es contenido dentro Es contenido dentro del juego Que añade más O sea No se mezcla con el argumento Pero añade más cosas Y está bien, ¿vale? De hecho, las mazmorras raíz Las que tienen... Las calis raíz Estos Que el último que cogimos, ¿cuál fue? El último que hicimos, creo que fue... Creo que hicimos estos tres, si no me equivoco ¿Vale? Pero las mazmorras raíz Por lo visto Son... Aparte que se pueden hacer ofrendas Para potenciarlas Eh... Por lo visto Las mazmorras raíz Pueden... Son aleatorias Bueno, os acordáis que os coment... Os acordáis que os comenté Que me parecían muy similares Y tal Y... Y el hecho se debe a que están generadas Esto es el otro atajo, ¿no? Lo vamos a... A activar ¿Vale? ¿Me podrían haber cerrado esto? Panda de cabrones ¿Vale? Esto con esta Con el otro Y el otro con abajo Con el farolillo de abajo Ya sabéis Como digo Mmm... Vale, ¿puedo salir? Vale ¿Quién está ahí? Bueno Paso de ustedes, ¿vale? Gracias Vamos arriba otra vez Vale, pues eso Uy Ahí estaba ya viniendo uno Que eso Que... Que sí Que está muy bien ¿Vale? No digo que no Pero no tengo yo... Por ahí se puede entrar, chaval A ver Voy a entrar por ahí, ¿vale? Es por esa puerta Es por esa ventana Ya estoy atento a esas cosas Vamos Imagino que se puede entrar, ¿no? Ah, pues no ¡Adiós! Vale, pues ahora lo intento otra vez, ¿vale? No tengo nada que perder Bueno, sí 11.000 ecos Ya ves Hola Ya está Ya estoy aquí Pero... Es que no me dan... No me dan tiempo para correr, ¿eh? Pero yo creo que se debería de poder Es algo así Nada Definitivamente no Vale, pues da igual Quizás sí se pueda, pero... Paso Es un poco curioso Que te pongas el atajo aquí Cuando acabamos de activar un farol Que está ahí al lado Es que no lo entiendo La verdad De hecho Te ponen esto también Ah, esto no Esto es para seguir subiendo Pues nada Seguimos subiendo entonces Bueno, lo que estaba diciendo Que me gustaría subir el próximo juego Sobre todo porque lo quiero jugar yo Y ya os he comentado muchas veces Que yo Subo vídeos a... O sea, yo no juego fuera de... Muy bien Ya empezamos Que yo no juego fuera De lo que subo Aparte O sea, no juego aparte De lo que subo Al canal Porque normalmente Espera, te voy a adaptar a este Estos me recuerdan A las sombras de Yarnel De hecho son Son muy parecidos Cada uno con su habilidad Son iguales Pero un poco más mierder Obviamente Aunque todos los tres Me han dado un montón de almas también Almas eco Ya sabéis Por Dios Pues eso Y la verdad es que Level Within Lo empecé a ver Y me gustó La verdad Es un tipo de juego Un shooter Aventura Misterio Y tiene que estar interesante Y no lo he llegado a completar Vale, un cerdete Que yo creo que esto Me lo ponen como vía de escape ¿No? Por si tengo que Si tiene pinta De que me puedo tirar o algo Sigo escuchando un niño, tío Madre mía Este cerdete Esto es una ciudad Dentro de un castillo Pero que mierda pasa aquí Hostia Este cerdete Tiene peor cara Madre mía Diez mil Diez mil ecos Joder Estoy escuchando niños En todos lados, tío Vale, quizás pueda tirar Lo puedo tirar aquí Pero no sé yo Si esto es buena idea Ahí hay algo Hay un objeto Que se coge No es por aquí Ajá Ajá ¿Dónde estaba el objeto? Ahí Vale Ahí puedo llegar Sí, desde aquí ¿Verdad? Vale Más bloques Claro que sí Te dan bloques Y mierdas Para tunear todas las armas Hasta el nueve Pero no puedes ninguna Tunearlas Vamos Mejorarlas Hasta el nueve Pero después no hay armas Para subir No hay Para subirlas al diez Solo hay una En todo el juego Eso es uno de los otros ¿Verdad? De los que huye Más bloques Imagino que habrá Algún modo de volver Aunque imagino Que no será fácil ¿Qué? Ah, vale Ya lo he visto ¿Eh? No Tú callas Vale Me falta El compañero Número dos No Y el número tres Que está arriba ¿Verdad? Dejad de darme Bloques de piedra De sangre Darme cualquier Otra cosa En serio No había otro Ahí arriba Lo he visto No Vale Este enemigo La verdad es que Es un poco pobre Me refiero Está reciclado De un boss Un poco Aunque eso es como En los juegos Antiguos En los juegos clásicos Que Madre mía Aquí ya hay mucha Adiós En los juegos clásicos En los que te ponían Un boss Vale Eso veis Eso me ha jodido más No Cuando ya vienen Muchos a la vez Pues ya te tocan Las narices Vale Bala de mercurio Y aquí está El otro ¿Verdad? No chaval Y no me dan Yo Lo flipo A ver Ojo con los cerdetes Vale que hay dos La mierda Venga Venga Mal hecho Mal hecho Oh Hijo de puta Ya ha llegado Hasta aquí Venga Que tengo uno muerto Ya Vale Tranquilo Hijo de puta Madre mía Que ascazo Los múltiples ojos Me voy a curar Bueno Esto me va a dar vial Correcto Correcto ¿Y aquí qué tenemos? Sangre de nivel 11 Ya tío Tengo sangre ahí Pero vamos Para una boda Y esto es Correcto Ya estamos de vuelta Esto para mí Aquí es donde estaba el otro ¿Verdad? Efectivamente Aquí me tiré Perfecto Vale Pues seguimos Pues eso que Y ya no solo de play 4 De play 4 No tengo más juegos De momento Tengo el Blood Board Y Y Y el Evil Within Pero así que hay más juegos Que me gustaría jugar Me gustaría jugar también Otro juego que es muy largo Me gustaría jugar El The Witcher 3 La verdad Y yo que sé Hay muchos juegos Y llevo Tiempo tan caro Esto no me gusta Hostia Esta es No se puede No es un enemigo No le voy a atacar Porque no se puede marcar Como enemigo ¿Vale? Y me da un poco De bastante miedo Esta la vimos En En Cuando matamos a la araña Aquella ¿Se acordáis? ¿No? Y esto es El atajo ¿Verdad? Me pone los pelos de puta La hija de puta Hombre Ya os diré Es un espíritu Con el cuello en sangre Ah Que me lleva arriba Ay Dios Entonces es por aquí ¿No? Vale, vale Quizás se le puede atacar Y entonces ¿Por aquí qué hay? Ah El otro El ascenso Que lleva para abajo Dios que no me riesgo A atacarla Ya lo digo Ay que no pasa nada Tengo todos los atajos abiertos Estoy justo al lado O sea Puedo venir Desde mi casa Puedo coger Todos los ascensores Estos Por llamarlo de algún modo Y venir hasta aquí Que no pasa nada Pero Eso Bueno Bueno Entonces Te vas a quedar llorando Pues no puedo interactuar En fin Le pisa lo vestido No le ha dado igual Así que voy a pasar de ella ¿Vale? Ahora vamos para arriba No se levantaréis ninguno ¿No? Que ya me he cargado Muchos como vosotros Mira uno pequeño Y está con los llantos De bebé ¿Otro boss? Un carrito En serio Suena como Van tostados ¿Qué pasa aquí? ¡Ay Dios! ¡Hala! Vale Tranquila Que no toca al niño Joder Venga Muy bien ¿Cuántas? Una, dos Tres, cuatro Venga Sí ¡Ey! No No de vista de merco ¡Ah! Vale Perdona ¿Le quieres dar alguna? Vale ¡Oh! ¡Eh! ¿El niño dónde está? Ahora la carretilla se ha ido a por pago Madre mía No me ha hecho tanto daño Vale, ahora sí Me voy a hacer un poco más Pero poniéndose justo a la espalda No ¿Qué mierda estás haciendo? No, no, no Oscuras No vale ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? ¡No! ¿Qué ataque de mierda es ese? ¡Venga ya! Me pone Me pone un tío en la cara Un ataque en la cara, tío Vale, va No, no, no Tío, así no vale Por Dios Ah, vaya Tío Perdona Déjame levantar Tío No, míralo Hombre, gracias Vale Para la próxima lo sé Otra vez Bueno, vale Imaginé que no me iba a gustar Pero si no quiero tocar al niño Obviamente No, 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 no Vale Oh, hija de puta Me ha matado Vale, da igual Da igual, digo Vale Vamos a cambiar un poco la estrategia ¿Vale? Vamos a empezar con esto Ok Bien, empiezo de puta madre Y lo que voy a hacer Básicamente Cuando Vale Vale Lo que voy a hacer es cuando haga la mierda aquella Esta mierda Creo que era No voy a intentar atacarle Oye, sino que voy a centrarme Oh Oh, perfecto Ahora va a hacerlo ¿No? Vale Vale, vale, vale Venga ya No, 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 no Ah, ah, ah Te he esquivado Ah No te he esquivado Ahora Venga ya Es que Eso es lo que iba a decir Que me iba a centrar En esquivar Siempre que pudiera Mientras estuviera La neblina Oh Para así Me cago en tu padre Me cago en tu padre Ahora Ya estamos tú y yo No, es verdad Gracias Hacia tu mierda Me cago en tu Bah, casi te doy Bah Vale Me cago en tu padre No, qué Eh, eh, eh No me ha dado No lo creo Venga, que le quedan dos toques Y a mí también, ¿no? Si le apetece Ya está, ¿no? Vale, ya está No era difícil, eh Se veía venir Que no era difícil este No es como Logarius, ¿sabes? Que yo no quiero nada con el niño Pero, ¿por qué manía? Espérate Que no No ha desaparecido la vida, eh No me fío un pelo ¿A dónde tengo que ir? Pesadilla ejecutada Ojo Ah, otro tercio del cordón Venga, muy bien Nodriza de mérico Vale Ya está ¿Y ahora qué? No hay No hay camino para seguir, eh O sea, ya he llegado A donde tenía que llegar Mira, vamos a volver Que ahora creo que sí Es un buen momento Para volver a A... Allí, eh Al sueño No porque llevemos mucho Sino porque, porque ¡Ay, Dios! Yo no sigo, eh Acabo de llegar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, entra un momentito O ya no es momento Sin problema, ¿no? German me espera Ojo, eh Además, de hecho Lo has logrado Madre mía A que al final con la tontería Me acabo el juego hoy Voy a subirme Ya, ya Voy a subirme Vitalidad Fuerza Y voy a usar Todas las mierdas Que tengo, eh Voy a usar Todas las mierdas Que tengo Porque Por si esto se acaba, eh Esto, hombre No creo que me haga Mucha falta Puedo usar Los 47 Que tengo 20.000 Casi nada Más que un boss Que algunos Vamos, no me creo Que este sea El jefe final Obviamente Pero no me fío Yo de Como mismo Hablo con Gernam Y Y aparece Yo que sé Y los voy a usar Toma, eh Esta vez Si que si A ver No me queda mucho No me queda esto Me quedan 100 100 100 eran, ¿no? Ah, 50 Vale, mira Ya, ya Por lo menos Un par de niveles más Puedo subir, ¿no? Puedo subir 3 Vamos a subir Así Venga Vámonos Un placer Al pie Del gran árbol Que Imagino Que ahora Si es por aquí ¿Verdad? Porque Aquí lo único parecido Que hay un árbol Es esto Oh Está abierto Qué bonito todo, ¿no? Qué bono Hola Gran árbol ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo aquí? No A ver ¿Qué pasa, Gernam? Que de tiempo, eh Cazador Lo has hecho bien Ah, bien La noche Está a punto De llegar a su fin Ya veo Ahora Tendré piedra contigo ¿Qué? Morirás Olvidarás el sueño Y te despertarás Bajo el sol De la mañana Serás libre Eso suena bien De este horrible sueño Del cazador Entregar tu vida No Yo si muero En combate O cayéndome Claro Ojo Oh, vaya ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Ojo Al ayudante Al ayudante del cazador Siempre le toca Solucionar Todos los jaleos ¿Tú eres el ayudante? Esta noche German se une A la cacería Ah, perfecto Ni que hubiera Algún problema Como ello, eh ¿Perdona? Ah 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 No, 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 no 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 Madre mía Tú no sabes Fiales de sangre, ¿no? Porque entonces Tenemos un problema No No, 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 no Debes aceptar tu muerte Que venga ya A la mierda Puedo volver, ¿verdad? Vale Parece que ya no queda otra Que Que luchar, eh Ya no puedo cambiar de opinión Los eco No los voy a coger Por ansia No No Venga ya Con bazo del tirón Y toda la vida afuera Venga ya Por Dios Que no le he hecho nada Que la otra Y ya está Ah, no Que no he muerto Pero vamos Que puta mierda De combate Vamos Ah Ah, ya Aclaro Me tiramos los aires Pero le hago el Ahora sí No Venga ya ¿Por qué no sale? Me voy Me voy Me voy Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Gernan, tío Pensaba que éramos colegas Bueno, no En verdad, no Ahora sí ¿Ahora qué, Gernan? ¿Ahora qué? No Oh ¿Qué está haciendo? Ah, vale Que tiene un Ah, muy bien Dale Te iba mejor con la guadaña, Gernan No Maldito No Venga Muere Quieto Tú no te convertirás en bestia Como el padre Gasquione Y esas mierdas, ¿no? Malo 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 Oh, sí Sí Se convierte en bestia Vale Muy mal Oh, fu Esto, ¿veis? No, esto no me va a gustar Ahora sí Muy predecible ese ataque, ¿eh? Todo hay que decirlo No No, 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 no No ¿Qué coño ha hecho? A ver que yo te vea Venga ya No Venga ya, ¿por qué no me dejan di... No Esto me va a doler, ¿verdad? Lo sabía, tío Con lo bien que iba Tonto soy Ay, ahora que lo pienso Debería haber invertido puntos en... En viales, ¿eh? No vaya a ser que al final con la tontería No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar Pero me voy a curar Digo, más que nada Porque si no Ahora imaginarse Que anti-clímax Sería que me quedara sin viales No se va No Ahora Atrás, atrás Que me quedara sin viales Y tuviera que ponerme a farmear Como un toctor ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Por lo menos un par de ellos se lleva No, 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 no No No, he dicho que no Germán, que no O Germán, como quieras Ahora sí Ahora sí Pasé la primera bala Que gasto No está mal No, 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 no Muy mal No, no, no No Venga ya Hola, soy Germán Me teletransporto Porque soy un mago Vale, aquí le voy a dar lo suyo Mal, mal No, no No, no, no He dicho que no, Germán Oh No No, no hagas esto Mirad, es uno de estos A tocarle las pelotillas Mayormente Tocarle las pelotillas Y poco más No, venga ya No Esto va a doler, ¿verdad? No sabía Ya estoy en la mierda Venga ya Venga ya Venga De la noche Vaya tela, eh Vaya tela, vamos Vale, segunda fase La segunda fase no es problema Es problema La segunda fase Cuando vuelve Vale, me voy Cuando vuelva a juntar a la guadaña ¿Vale? Eso es un problema Como ahora No flotes Venga Pero En serio De dos golpes Tío Venga ya Bueno Voy a tocar un poco las pelotillas También Muy bien ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ah, vale La mierda esta Voy a usar Esto ¿Por qué no? Lo mismo Le toca las pelotillas Yo que sé Que no, Germán Que no No sé Más Algo le he quitado Eh, no No, no, no Un ataque de viscera Lo que me faltaba No Ay, Dios No Esto no Que me mata de dos golpes Tío Pero venga Si me estaba moviendo Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Siguiente fase Ay Me cago Estoy usando las píldoras estas Aunque me parece que esta vez no me han salido mucho Porque sí que hacen bastante más daño Porque sí que hacen bastante más daño Sobre todo cuando se va llenando la barrita esa que sale Pero claro, también me hacen más daño a mí Así que hay que tenerlo en cuenta Pero ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? No No No, 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 no Venga ya Cúrate, eh Por Dios, cúrate Y no me juntes la guadaña Porque es que te reviento Hijo de puta No, 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 no Venga ya No, no Venga ya, tío Me mata de una con la guadaña Es que no puedo De la noche Me mata de una con la guadaña No Debes aceptar tu muerte Libérate De la noche Ay, ya estamos... No, 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 no Ya estamos aquí otra vez, ya estamos aquí otra vez Venga ya No, no, no A ver Vamos a usar... Voy a usar uno de estos Que algo de daño extra le ha hecho Y ahora que lo pienso No Ahora que lo pienso Debería Debería De cambiar las runas que tengo Y por... Y ponerle también Gemas diferentes No, 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 no Me mata, fijo No, ya estamos Y ponerle gemas diferentes Al... No, 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 no A... A la de estos A ver si tengo gemas Que hagan daño al semejante Que imagino que este Es semejante mío Me imagino A ver, llamarme loco Pero... Más semejante que este No veo yo ninguno No, chaval No, 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 no Aléjate, aléjate, aléjate No Ya aprendí el truco A esperarse que esto me pasa No, 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 no Esto me pasaba en todos los souls El truco... Que... Aprenda a jugar al final Eh... Que hay que esquivar para los lados No, no, no No, que sí que lo sé Que lo podría matar Pero no me arriesgo ¿Vale? Prefiero alejarme Y ahora intentarlo otra vez Que mira la vida que le queda Como no lo mate ¿Dónde estás? No No, eh No, eh No No te lo permito Que me mates Oh, sí Oh, sí Y el sueño Fueron largos Que he aprendido Que hay que atacar Y esquivar Esquivar hacia el lado Insignia de viejo cazador Me encanta ¿Y ahora qué? Ay, Dios Qué guapo eres, coño Hostia, no Otro bicho, no Por favor Otro bicho, no No, 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 no Pero qué hace el loco Pero dónde va No, no, no Pero pégale Pero pégale ¿Qué hace? Qué ha pasado Ay, Dios Claro No Presencia lunar Claro Ah, espera Con los mismos ecos y todo O sea Con los mismos ecos Con las mismas Pero déjame Al menos esquivar ¿Vale? No voy a usar objetos ¿Vale? Porque Con los pocos ecos que tengo No creo que tenga muchas posibilidades O ecos otra vez Viales Joder Ah, que me deja con uno de vida O sea O sea O uno Vamos Ya me entendéis Espera que ¿Qué coño? ¿Qué coño son esas cosas? Minas, ¿verdad? No digan más Son minas Son minas Que no me puedo curar Ah, vale Total Me queda uno O sea Tampoco iba a hacer mucho Ahora sí me he curado Mátalo 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 Yo no me separo ya Vale Bueno Esto con 20 viales Es una mierda Como decía Este con 20 viales Pero me come el nabo Pero a tres tiempos Vamos El primer tiempo Es con amor El segundo Es con desprecio Y el tercero Es Como me sale a mi Vale, vale Aléjate Lo que hay que estar atento Cuando haga esa cosa Que no me permite curarme ¿Vale? Que no sé lo que es Creo que era la cosa Esa de sangre Que hizo Vale Lo de esto No es muy normal ¿Eh? ¿Se queda? Sí, se queda un rato Eh Vale Venga ya Me he esquivado Pero bueno Da igual, eh Da igual Ay, que ver ¿Qué pasa compañero? Uno Dos Vale, vale, vale Creo que Vale Veo que tú no sabes Contar hasta tres Así me gusta No No Vale, vale Ahora no Es cuando Efectivamente Javier Era cuando hacía eso Vale Cuando hace eso Al revés No hay que dudar Cuando hace el ataque ese Hay que ir a por él Y Ah No veo, tío No me veo No me veo Directamente Joder No sé cómo le he hecho Un ataque visceral O no sé No sé qué mierda le he hecho Pero se lo he hecho ¿Vale? Júrate, anda Como con Amizala Me ha pasado Me ha pasado Empeza a darle Pero mátalo Que le queda un toque Y ya está Ahí está No, yo me alejo Pesadilla ejecutada Y van dos Vale No tendría que haber hecho eso Doscientos Venga A ver qué pasa ¿Y ahora la muñeca qué? Eso era La muñeca Mira las manos Las manos A la muñeca Ahora las veo ¿Qué? Ah, que soy un cazador O sea, yo era ahí Uno de esos Inicio de la infancia Pues algo parece Algo parece que sí Bueno Pues hemos terminado The Dread 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 Termina Pues yo No, no, no Eso Pues hemos terminado Bloodborne Al final Tanto que decía Queda para tres vídeos Para cuatro vídeos Puede que incluso cinco Un vídeo Es que no sabía muy bien Cuánto quedaba Obviamente Si hubiera hecho Toda la mazmorra A mazmorra por vídeo Pues sí Pero no me interesaba La verdad Ahora ¿Cómo va el tema Del Newbie Game Plus Nuevo, perdón Es que es un juego Que interesa rejugarlo Tío, la verdad Pero es que yo no puedo No que no pueda Sino que puedo Pero no puedo Porque no juego A los juegos Bien Ya está Todo sellado y firmado Empieza el Newbie Game Plus Y ahora comencemos La transfusión Ah, no te preocupes Pase lo que pase Creerás que solo ha sido Que no me interesa Os digo una cosa Al igual que pasa Con los otros juegos No me he enterado De nada Ya os lo digo Pero vamos Me he enterado De lo justo necesario Y poco más Pero la gente habla No es que hay que leer Hay que leer entre líneas Es que el lore Y no sé qué Es que, perdona Pero no O sea Estos juegos No te digo Que no tengan historia Que no sean El típico Call of Duty Ojo, eh Que sigue la frase El típico Call of Duty Que Ahora sí te mueres, eh Que les digo Que sean el típico Call of Duty Que ya está Pegar tiros Y ya está Matar gente Y ya está No Y que este sea Solo eso Matar gente Obviamente Tiene una historia Un trasfondo Y tal Pero yo necesito Que a mí Yo necesito De verdad Que a mí me digáis Las cosas Un poquito más Mejor, ¿vale? Porque a mí Las cosas así Personalmente O sea La jugabilidad Del juego Me encanta A mí me gusta Me encanta Desesperarme Con estos juegos Pero Pero no me gusta No cuesta nada Poner un poquito Más de historia En él En ello Es mi punto de vista ¿Vale? Personalmente Ya O sea Que cada uno Saque las conclusiones Que quiera Y Y que haga lo que quiera Yo voy a intentar Voy a intentar Esto ya sabéis Cómo va Todos los enemigos Más fuertes No No mucho más Pero en teoría Sí se Sí se vuelve Más fuerte Sí se vuelve Mucho más difícil Pero obviamente Estamos al principio ¿Vale? Es normal Esto Pero básicamente Lo que quiero Es intentar Volver ¿Vale? Que como tenemos Un texto aquí Podemos volver En un momento ¿Vale? Y sí Tengo ¿Quién es? Tengo 99 De esto ¿Vale? De De Lucidez Encantado Claro Gracias Es que el pobre Que se murió En fin Vamos a volver Un momentito Al sueño Y lo voy a dejar allí Y ya nos despedimos Esta cinemática La vimos ya No recuerdo Haber estado Y tirado En el suelo Pero puede ser Ah bueno Sí claro Porque en teoría Morimos al principio ¿Vale? Y aparecemos muertos Que no es el caso Vamos ¿Veis? Esta Debería de estar moviéndose Pero Me dan las armas De inicio Yo me parto Y tengo esto aquí Para comprar Vamos Tengo de hecho Debería de tener Cosas nuevas La hoja de entierro Tengo la arma De Jarnan De Jarnan Digo De Germán Aquí Tócatelos Y que demás Tengo por aquí Nada más Vale Algo más Y la ropa De Jarnan Anda que Anda que Dios Si yo quiero Algo nueva Por aquí Vale Pues Lo dicho Que el juego Me encanta Me encantan Todos los juegos De esta gente De todos Los Souls Este Y poco más Porque los otros No los conozco ¿Vale? No sé que más juegos Ha hecho From Software Pero no tengo el gusto Esta no la compré ya Sí ¿Por qué me la ponen Para comprar otra vez? La tengo que comprar otra vez La he perdido de mi inventario No, está aquí Pues eso Pero Hijo de puta Vale Pues eso Que me gusta mucho Pero a mí eso no Porque hemos empezado Otra vez el juego Y Y no sé Que O sea Todavía no sé El por qué Sí, en teoría Eso que hemos visto En el final O sea Si te hace los tres finales Imagino que algo te dirá Pero eso que hemos visto En el final Que se ve la muñeca Cogiendo A esa cosa Hiciéndolo Oh, pequeño cazador O no me acuerdo qué Y pone inicio De la Ya se me ha olvidado Completamente Ponía inicio De no sé qué ¿No? No, Chare No A ver No sé ¿Dónde está? No A ver Por dios En algún lado A oficio Consigue todas las armas Todas las herramientas Inicio de la infancia Eso me refiero Que O sea Que sí Que imagino que Espérate Que no ha salido del juego Que Como diciendo Que eso es Así empieza un cazador No lo sé La verdad Un poco asqueroso O yo qué sé En fin Pues nada Hasta aquí Bloodborne En los próximos días Ya veré lo que subo ¿Vale? Mucho fallout Eso seguro Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la serie Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en la próxima serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!